El Papa Francisco renunció a saludar personalmente a los fieles al final de la audiencia general y así evitar aglomeraciones por precaución ante la pandemia, y les pidió disculpas por tener que hacerlo desde la distancia. El Papa retomó las audiencias generales de los miércoles con los fieles el pasado 2 de septiembre después de seis meses de parón por el confinamiento. Y en esta ocasión por primera vez no ha pasado por el pasillo central para saludarles ni ha recorrido la primera fila como es habitual. Al igual que en la audiencia del miércoles pasado, Francisco, de 83 años, no llevó la mascarilla, obligatoria en la ciudad del Vaticano, aunque en esta ocasión sí la usaban algunos de sus colaboradores. Al término del encuentro saludó de cerca a varios miembros de la curia, algunos sin protección y después del pontífice desinfectó sus manos con gel. Las palabras del Papa se dan en un momento en que los casos de contagios en Italia van al alza. Ayer se rozaron los 6.000 en 24 horas, cifras que no se registraban desde marzo en los peores momentos de la pandemia, aunque en la actualidad se hacen más pruebas.